Amigos, compañeros de trabajo, también a mis co-religionarios, esto que ha ocurrido hoy es algo duro para la familia, duro en lo personal. No se lo deseo a nadie. Oye, me resulta indignante, me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma. Pero bueno, hay otras instancias en los que tarde o temprano se va a aprobar quién es quién en Honduras, qué es lo que hemos hecho y dejamos de hacer porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Muchos de ustedes me vieron crecer en Lempira, me vieron crecer en San Pedro Sula, en mi adolescencia y en mi formación profesional, en mi vida también como político y saben cuáles son mis convicciones y cuáles han sido mis luchas. Cuando inicié mi carrera en el Congreso, sabía que teníamos el país más violento en la faz de la tierra y que teníamos que atacar el narcotráfico, crimen organizado, porque ese tráfico de drogas era el causante de la mayoría de las muertes en Honduras. Hoy ya Honduras no es el país más violento del mundo. San Pedro Sula no es la ciudad más violenta del mundo. Tenemos una nueva policía. Tenemos una policía militar. Transformamos el Estado con mucha voluntad política y a muchos de ustedes les dije que cuando comenzábamos esto no tendría retorno, que iban a haber consecuencias de grandes dimensiones. Hoy les repito, es justo seguir en esta lucha porque es lo mejor para el pueblo hondureño y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno. Gracias por su muestra de apoyo, por su solidaridad, por sus mensajes, por los abrazos que me han enviado. Se los agradezco de todo corazón. Saludos y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias.